Buenos días a todos, bienvenidos a un video más en Juanillos TV. Feliz martes 14 de febrero, día del amor y la amistad. Demos gracias a Dios por los amigos, por lo maravilloso de la amistad de cada uno de ellos. Demos también gracias a Dios por el amor, que es el sentimiento más lindo que puede existir. Y le doy muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes que están suscritos, que han seguido estos videos. Y por favor sigan compartiendo, comentando y dándole like a los videos. Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga, que Dios sea su mayor bendición. Y recuerden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que están siempre alegres, sonriendo, felices. Y de que todo tiene solución y Él siempre está con nosotros. Ánimo, feliz día, bendiciones.